La Casa de Hidalgo 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 negociar? Bueno, en términos generales, la relación que tengo con ambos que tenemos en la administración con ambos sindicatos es correal y de respeto. Pues eso es lo que estamos buscando, la voluntad de la otra parte, de la parte sindical, de manera que ya nos sentemos a negociar. Ayer estuvimos, ustedes vieron, con el señor gobernador que hizo una entrega de algunas constancias de asignación de lotes a 201 profesores universitarios en un asunto de colaboración que hicimos con el sindicato para gestionar estos documentos y la regularización de estos lotes. Entonces, nosotros colaboramos con los sindicatos, estamos platicando con ellos de ese y de otros problemas, pero ya solicitamos que nos sentemos a platicar sobre jubilaciones y pensiones. Vamos a hacer esta breve pausa, continuamos aquí en Los Nicolaitas. Gracias. 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 Esta semana en la entrevista, mi compañero Fernando Jaramillo tuvo de invitada a la doctora Alma Rosa Ayala Virelas. Platicaron sobre los trabajos que se realizan en torno a la atención inmediata de la violencia de género y la habilitación de un número telefónico y un correo electrónico para hacer las denuncias. Por favor, hagan su denuncia. Efectivamente, Yari, nos encontramos en esto que es la entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Los Nicolaitas. Te comento y les comento que en el estudio se encuentra la doctora Alma Rosa Ayala Virelas, quien es la coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente. Con ella vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se acaba de dar a conocer en nuestra máxima casa de estudios y es un proyecto que se titula Protocolo para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Con ella vamos a hablar ampliamente sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Hola, pues muchas gracias por invitarme a este espacio y por dar la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo en la Universidad Michoacana. Doctora, que nos comentara acerca de este proyecto que acaba de arrancar, que acaba de iniciar. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Hacia dónde está orientado? Pues este proyecto que se está difundiendo en la universidad es todo un protocolo de actuación para poder enfrentar los retos que plantean los problemas del hostigamiento y la violencia, el acoso al interior de la universidad. La idea o el objetivo es primero erradicar cualquier tipo de conducta en este sentido dentro de la universidad y poder crear también un modo de poder prevenir en algún momento para evitar cualquier tipo de situación. Este grupo que ha interactuado, tenemos diferentes formaciones y todos pertenecemos a la administración. El rector Raúl Cárdenas Navarro nos invitó a colaborar para poder darle solución a este problema de la violencia de género desde una visión interdisciplinar. El objetivo es pues erradicar cualquier conducta de hostigamiento o violencia dentro de la universidad y especialmente toda aquella que está vinculada con la cuestión de género. ¿De qué necesidades emerge este proyecto? ¿Se ha habido casos de violencia en lo que es en nuestra máxima casa de estudios? ¿O se han presentado algún tipo de denuncias que obligaron a llegar a este punto de generar un proyecto de esta calidad? Bueno, como sabemos hace unos días se exhibió una situación terrible de acoso hacia una estudiante y sin embargo, aunque este caso fue muy visible a través de los medios, ya había otras denuncias anteriores. La cultura de la denuncia afortunadamente está creciendo cada vez más y si bien la universidad no es la única que tiene estos casos, es decir, el problema del acoso y el hostigamiento es un problema de asunto nacional, incluso se podría decir que internacional, lo que sí es cierto es que en la universidad estamos buscando la manera de poder erradicar este tipo de conductas. Somos conscientes de que existe un problema y queremos atacarlo. La visión que ha tenido el rector a mí me parece muy afortunada porque ha llamado a diferentes colaboradores y colaboradoras de la administración para poderle dar una solución holística completa desde varios ámbitos. Por ejemplo, desde la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, en la cual mis compañeros y yo trabajamos para poder crear una conciencia no solamente de la prevención sino también de la denuncia y de la identificación de este tipo de conductas que no pueden ser aceptadas no solamente dentro de la universidad sino también dentro de nuestra sociedad. Todo esto que tiene que ver con la falta de atención a la violencia de género pero también que puede incidir en estas relaciones que tenemos al interior de la universidad, profesores y estudiantes, trabajadores, autoridades y demás. La idea pues es construir una universidad que tenga una convivencia armoniosa, respetuosa y cada vez mejor entre su comunidad universitaria. Y en este sentido, te decía, desde la Coordinación se promueven talleres, seminarios, charlas para poder concientizar a nuestra población sobre lo que es este problema, sus implicaciones y sobre todo cómo podemos salir de él para poder tener una convivencia armoniosa. Para poder lograrlo, no lo hacemos solos, desde luego. La coordinación se coordina, valga la redundancia, con el municipio, los diferentes organismos públicos, el gobierno del estado, con asociaciones civiles, con redes como la red de estudios de género. También trabaja, por ejemplo, con algunos colectivos con esta cuestión de género y además estamos presentes en prácticamente todas las dependencias de la universidad, desde el bachillerato hasta el posgrado. Es decir, el trabajo se está buscando hacer institucionalmente, cubriendo todos los frentes, con la idea justamente de que podamos tener soluciones completas que nos permitan como comunidad universitaria, pues tener una mejor convivencia. Obviamente es un tema muy interesante y muy importante que ha tomado auge nuestra máxima casa de estudios. Habló que se van a llevar a cabo talleres, conferencias. ¿De qué manera van a accionar específicamente estos talleres y estas conferencias? ¿Y a partir de cuándo principalmente van a iniciar? ¿Y también si habrá algún tipo de, no sé, atención al público, específicamente a la comunidad universitaria? Bueno, pues mira, quiero decirte que desde que inició la administración tenemos esta encomienda de crear esta cultura y pues hemos estado dando ya talleres y conferencias, charlas. Esta actividad va a continuar, pero ahora va a ser de manera más organizada junto con todas las dependencias. La idea es crear una imagen común que podamos compartir para que se vea o se haga notar más bien que lo que estamos haciendo no son actividades aisladas, sino que es una respuesta institucional ante un fenómeno de preocupación de todos. Actualmente, por ejemplo, en la coordinación está llevándose a cabo un taller sobre tutorías desde la visión de género, desde una perspectiva de género. También actualmente se están dando pláticas de sensibilización en torno al tema de la trata de personas y se empezarán a dar acerca de temas sobre visibilización y análisis de la discriminación y la violencia. Una cosa que estamos haciendo también con los compañeros de la coordinación y con este grupo que se formó desde la rectoría es identificar aquellos puntos que pudieran ser de riesgo dentro de Ciudad Universitaria por los horarios, porque están muy solos. También, como se presentó ya en una conferencia de prensa, hay un número de teléfono y un correo electrónico directamente al cual se pueden hacer denuncias en el caso de que alguna persona se sienta agredida. Aquí lo importante es que esa cultura de la denuncia crezca, pero también la cultura de la prevención, que identifiquemos las conductas y las evitemos antes de que sucedan. Y una vez que desafortunadamente lleguen a suceder, pues que tengan las personas que se sientan agredidas, hombres, mujeres, quien sea, puedan acudir a un espacio para la atención de este fenómeno. La idea es dar una solución completa, que cada vez reduzcamos estas conductas y que se presenten menos, pero que todo lo que se presente ahora podamos atenderlo. Es importante entonces que la comunidad universitaria haga conciencia de que es necesario que además de la denuncia, en un primer momento se le dé seguimiento, porque también las cosas no van a cambiar si nosotros no participamos de ellas y quienes se ven afectados, pues son quienes tienen que darle seguimiento. Bueno, doctor, es una labor muy amplia la que está haciendo nuestra máxima casa de estudio en este tema de la violencia de género. Bueno, esperemos que todos aquellos que tengan algún tipo de problema se acerquen y aparecieron los teléfonos para las denuncias respectivas y que participen también en los talleres que se estarán organizando y que aquí les estaremos dando noticia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos escuchan y los invitamos a participar de manera muy activa para poder erradicar este problema, no solo en la universidad, sino en toda la sociedad. Bueno, continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Amigos, vamos a hacer esta breve pausa y tenemos mucho más que informarle de la Casa de Hidalgo. Lo espero. En sesión de Consejo Universitario se dio a conocer el dictamen del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2020, así como el informe de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas correspondiente a los periodos 2018 y 2019. Vayamos a la sesión del Consejo. En sesión del Consejo Universitario en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, misma que estuvo encabezada por el rector Raúl Cárdenas Navarro, se aprobó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2020, el cual quedó establecido en 4.211.913.000 pesos. El proyecto presupuestal contempla el Plan de Contención del Gasto Ejercicio de Transparencia 2020, así como la posibilidad de que las dependencias académicas y administrativas comiencen a ejercer el gasto el primer día hábil del próximo año. Al respecto, el rector de la Casa de Hidalgo refirió que se trata de un proyecto de ingresos y egresos que se hará llegar al Ejecutivo Estatal, quien en su momento lo enviará al Congreso del Estado, por lo que confió en que en función de la disponibilidad de recursos, el Legislativo asigne el mayor presupuesto posible para la Universidad Michoacán. Esta semana iniciamos una nueva sección, es la colaboración de un egresado de la Facultad de Biología, se llama José Manuel González Villa, él es especialista en fotografía de reptiles y anfibios, ha colaborado ya en National Geographic y es el primer reportaje que realizó en Lombardía, aquí Lombardía, Michoacán. Nos habla de su trayectoria y vean lo que encontró, es sorprendente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel González Villa, soy egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacán, San Nicolás de Hidalgo y bueno, principalmente me dedico a trabajar con serpientes. Gran parte del trabajo que yo realizo con estos animales, pues va mucho al lado de la fotografía de la conservación. Nosotros nos dedicamos principalmente a documentar ese tipo de animales para posteriormente publicar las fotos en redes sociales, en nuestros espacios, en internet, junto con información para la gente que todos los días convive con nuestros animales en campo. En este caso estamos fotografiando una de las serpientes más impresionantes y bueno, también de las serpientes de más cuidado en toda la República Mexicana. El famoso y hermoso también, Aquistrodum biliniatus o también conocido en la región como Cantil, como Gamarrilla y bueno, los nombres comunes van a variar siempre, depende de la zona donde se encuentre. Esta es una serpiente venenosa, perteneciente a la familia Vipéride. Hay que tener mucho cuidado con estos animales, por eso siempre el trabajo debe ser en equipo y bueno, utilizando esto que es un gancho herpetológico, que es una herramienta que utilizamos para no manejar al animal directamente, ya que son animales que en cualquier descuido, en cualquier distracción, pues nos pueden mandar directamente al hospital o incluso peor. Entonces siempre hay que cuidar a los animales y manejarlos siempre con mucho respeto. Desde niño he tenido el sueño de trabajar con estos animales y bueno, la carrera de biología me dio la oportunidad de tener los conocimientos básicos y bueno, siempre la preparación es sumamente importante. Los elementos combinados, la biología y la fotografía, pueden generar resultados muy interesantes y bueno, utilizamos esta herramienta para llamar la atención de la gente y de esta manera pues también se informen sobre los animales. Y bueno, ¿cómo es el trabajo de la fotografía de animales en vida silvestre? Viajar mucho, la verdad, a veces se requiere viajar grandes distancias, dormir en campo, por las cuestiones de que llegar al hábitat de los animales a veces es complicado y el hecho de llegar no significa que los vamos a encontrar rápido. Entonces hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo y a veces hasta dinero también en la búsqueda de estos animales para posteriormente realizar estas grabaciones. Las fotografías que hemos logrado capturar con los animales con los que trabajamos pues han tenido impacto en varios lugares. Ya tuve la oportunidad hace un año de hacer una publicación en National Geographic, unas revistas europeas, en algunas revistas mexicanas, varios libros también de naturaleza con los que estamos, algunos con los que ya salieron, otros con los que estamos colaborando. Y bueno, es parte de este bonito trabajo que es la documentación de Vida Silvestre. Y bueno, la fotografía y el video también de estos animales no solamente lleva ahora sí que el motivo de llenar el ego del fotógrafo como muchos piensan, sino que pues también es llevar un mensaje de conservación, un mensaje de concientización y aunque no lo crean, también es muy importante para presumir nuestra fauna que tenemos en México. Nuestro país, como uno de los países megadiversos del mundo, tiene mucho que ofrecer. Entonces, el turismo es una fuente importante también. Y viene mucha gente a través de estas fotografías que se dan cuenta de que los animales son increíbles. Entonces viene gente de Europa, gente de Sudamérica. Estamos colaborando también con personas de muchos otros países en algunos proyectos. Y bueno, todo es gracias a esto, a que se den cuenta de la gran cantidad de biodiversidad que hay aquí, tan hermosa. Ahora, pues vamos a dedicarnos a hacer la sesión fotográfica. Este impresionante cantil, aquí está Don Billiniatus, para bueno, después poder mostrar las fotos. Vamos a hacer las fotos. Don Billiniatus Antes de poner punto final, queremos invitarlos al Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Se presentó una exposición titulada Agua que viene, agua que va. Esto es en la sala 3, ustedes la ubican, la dirección es Avenida Ventura Puente, número 23 en el bosque Cuauhtémoc. Ojalá puedan asistir a esta exposición y también que asistan al ex convento de Tiripetío a sus diferentes exposiciones. Bueno, pues ahora sí, le queremos mandar a todos ustedes un saludo cordial a nuestros seguidores de Facebook, de Twitter y de YouTube. En especial una seguidora muy importante para nosotros, Hilda Vera. Ella nos sigue siempre en nuestra red de Facebook. Hilda, un saludo de parte de todos mis compañeros. Bueno, ponemos punto final. Soy Areri Sánchez, me despido hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!